El canciller venezolano Elías Jagua aseguró este lunes que denunciará ante el movimiento de países no alineados la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país y su vinculación directa con la violencia generada desde el pasado mes de febrero. Jagua precisó ante medios internacionales que esta semana viajará a Argelia para una reunión ministerial de los países no alineados, donde precisará la fecha de la cumbe presidencial de este mecanismo en 2015, año en que Venezuela recibirá la presidencia pro-témpore del mismo. El titular de Relaciones Exteriores ofreció un balance de la más reciente reunión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas y denunció la intromisión de Estados Unidos en los conflictos venezolanos. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Caracas, Venezuela.